Muchísimas gracias por continuar con nosotros señores, hoy tenemos unas invitadas muy especiales en la casa de Bienvenida a la Mañana para hablar sobre un tema al cual hay que prestarle muchísima atención, ellas nos vienen a hablar sobre un evento que están realizando para recaudar fondos, ellas representan una fundación que se llama Fundación Creer que por ahí muchas personas tal vez no desconocen que existe, que está en San Pedro Sula y que trata sobre todo con niños autistas le quiero dar la bienvenida a la licenciada Ligia Castro quien es la directora de Fundación Creer y hoy nos acompaña en Bienvenida a la Mañana ¿Cómo está? Buenos días Muy bien, buenos días Ah, buenos días, ¿cómo está? Es un gusto tenerla por aquí Gracias, para nosotros es una alegría poder participar en este momento y compartir con ustedes nuestra experiencia y invitarlos al evento que vamos a realizar Y seguramente a la gente en casa le va a interesar mucho escucharlas a ustedes dos con sus historias, con todo el conocimiento que ustedes tienen sobre todo con los niños autistas Por otra parte, por ahí nos acompaña la licenciada Ana Serrano quien es la administradora y que también es un caso que testifica cómo le va a las mamás o a los papás que llevan a sus hijos con estas condiciones especiales que tienen y que son sumamente complicadas imagino yo que ya soy papá y nos acompaña en Bienvenida a la Mañana también para hablar sobre este evento ¿Cómo está? Es un gusto traerla por aquí Gracias, gracias, igual un placer para nosotros estar acá y para como madre, verdad, soy parte administrativa de la institución y fundadora de ella pero más como madre, para hacer ese llamado a las mamás cuando vean cosas en sus hijos que sabemos que ya deberían de hacerlas en cierta edad y no las hacen o que se alejan de la realidad, uno dice a veces, ah, es que él es apartado, a él no le gusta jugar mucho entonces son cositas a las que hay que irles poniendo mucha atención yo ya tengo un hijo muy grande, con discapacidad, tiene 27 años y mi experiencia pues ha sido de mucho avance gracias a Dios eso a uno le va dando una perspectiva diferente de la vida y cómo ayudar a los demás para que esas mamás que lo que yo no supe lo sepan, verdad, porque no siempre uno llega rápido a conocer sobre la problemática y así entre más rápido, entre más temprana la edad del niño, más podemos ayudarles a nuestros hijos Muy interesante lo que usted dice Bueno, quiero hablar con la licenciada Ligia Castro que entiendo ya con varias maestrías, especialidades que tiene, sobre todo con el tema de conducta de los niños ¿Qué es Fundación Creer? Esta fundación que lleva ya 7 años, entiendo yo, de existencia en San Pedro Sula y que trata a niños con diferentes condiciones especiales Bueno, llevamos 13 años, de existencia tenemos 13 años de estar en el local donde estamos actualmente tenemos 7 pero de existencia tenemos 7 años que 13 años es un proyecto de padres de familia y profesionales ha sido todo un proceso de lucha y de aprendizaje sobre sensibilidad, sobre problemas de conducta, sobre el manejo de la sociedad sobre sensibilización frente a este tipo de retos porque tener un niño con problemas de desarrollo, un niño con autismo un niño con problemas neurológicos es un reto no solamente para los padres de familia, sino para los mismos profesionales Porque cada niño es un diagnóstico, cada niño es una evaluación cada niño tiene habilidades y tiene deficiencias específicas y tiene que haber programas específicos para niños con cada una de sus características Personalizados, ¿verdad? Sí, personalizados Licenciada, me llama la atención su experiencia me llama la atención la labor que ustedes hacen por ahí pero para que ya vayamos entendiendo un poco más sobre el tema bueno, para uno de papá, los que ya somos papás y estamos viviendo y los que ya han vivido esa gran experiencia y grata experiencia de ser padre no se nace para ser papá, o sea, no se nace aprendido para ser papá y mucho más complicado ha de ser tener un niño, por ejemplo, con autismo pero ¿cómo podemos definir nosotros el autismo? El autismo lo podemos definir que es un trastorno en el desarrollo que afecta la comunicación de los niños y la interacción social y como respuesta a eso, entonces desarrolla toda una serie de conductas distintas formas de respuesta distintas que no responden al común, a lo típico entonces cuando los niños presentan hay una condición neurológica que les impide comprender la interacción social les impide comprender el mundo social con estos niños no hay una relación directa que haya problemas de que sean los niños discapacidad intelectual pero sí se genera la discapacidad intelectual porque no hay esa retroalimentación entre el entorno y el niño Por supuesto, porque entiendo yo, una de las características es que el niño autista se extrae del mundo, digamos, de sus compañeros, de su familiar y está solo entonces si se abandona, si no se detecta con tiempo que el niño es autista porque muchas mamás, imagino yo, tal vez sin culpa, simplemente por desconocimiento no, mi niño es antisocial, o el niño no interactúa, le da pena, tímido, la típica sin embargo, hay algo más allá Licenciada, ustedes apoyan a niños, reciben niños, entiendo yo de lunes a viernes, de 7 a 1 de la tarde 7 de la mañana a 1 de la tarde ¿Qué es lo que hacen con esos niños? Así es, en primer lugar, somos una organización sin fines de lucro como dijo la licenciada, iniciada por padres de familia nosotros somos los que enfrentamos todos los gastos, todos los costos y si atendemos niños de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde en el periodo, se desarrolla el programa que la licenciada da luego de la evaluación se desarrolla el programa completo, con sus rutinas completas van al campo, se oxigen el cerebro por medio del ejercicio luego vienen ellos a todas las terapias todo el proceso que tienen que seguir para poder completarlo se tiene que completar con cada uno ese proceso igual trabajan en grupo, trabajan en parte individual la familia, sobre todo porque es un proceso es un paso a paso muy difícil al inicio muchas personas dicen proceso de aceptación y que mientras no aceptamos mientras no empezamos a trabajar por nuestros hijos no hemos aceptado pero la verdad es que nuestro medio, nuestra cultura y en cualquier lugar no se nace como usted dice para ser mamá y papá tenemos que instruirnos mucho tenemos que leer igual trabajar no solo leer sino que empezar iniciar a trabajar con ellos porque ese día a día no podemos dejarlo pasar un día que dejemos pasar ya hay una se descontinúa un día perdido y ellos necesitan que los estemos bombeando y haciendo todo presionándolos para que hagan y aprender como hacerlo igual para eso tenemos profesionales para poder consultarlo hay que darle seguimiento el seguimiento es básico para que lo anterior no sea trabajo votado como decimos claro bueno señores déjenme contarles que lastimosamente tenemos problemas y es que resulta que el lugar donde está donde existe físicamente la fundación CREER que es un centro de rendimiento educativo especial pues ya les están pidiendo que desalojen el lugar porque era un lugar que les prestaban en la iglesia católica entiendo yo para que ellas estuvieran ahí para que la fundación esté ahí dándole seguimiento y cuidando todas las necesidades de los niños especiales entonces que pasa ahora le están pidiendo que se vayan dicen si hay ustedes están viendo la manera de cómo encuentran otro lugar para poder atender a tanto niño que necesita mire estamos como como usted lo plantea estamos ubicados en el actual momento en un local de la iglesia en los álamos nos están solicitando porque hace siete años que estamos ahí y tienen todo y ya lo están necesitando para lo que para lo que estaba proyectado una construcción una iglesia terminar la iglesia ya la terminaron y donde nosotros estamos ubicados va a ser el parqueadero de la iglesia ellos ya necesitan su espacio nosotros desde hace un año exactamente desde este mes estamos solicitando con la municipalidad un terreno de dominio útil no dominio pleno sino dominio útil para la construcción de el centro ¿a qué se refiere cuando me dice dominio útil? para que entendamos bueno cuando decimos dominio útil es que va a ser nunca va a ser propiedad privada de la fundación sino que tiene que responder a los objetivos que tiene la fundación responder a todo lo que es la fundación en cuanto a función social pero en el momento que se cambie la dinámica la municipalidad lo... y que me parece lógico y justo ¿verdad? ahora pero entiendo yo que ustedes ya hablaron con la municipalidad que han hecho la solicitud nosotros ya hicimos la solicitud se están haciendo todos los trámites ya ha estado ya está a punto de definición que falta un papel bueno hay una serie de problemas que se presentan mucho trámite cosas entonces llevamos un año en este mes cumplimos un año y necesitamos este por lo menos este año tenerlo definido porque la situación es muy crítica para nosotros y para los niños y las familias por supuesto y fuera de eso es que no es un favor es un derecho es correcto así como los niños tienen derecho a la educación en la escuela regular estos niños tienen derecho a la rehabilitación no es no es solamente de que gente noble y de buen corazón sí tiene que ver pero es un derecho que tienen los niños para su reeducación estoy totalmente de acuerdo con usted licenciada entonces no es no es solamente no es no es lo que están pidiendo no es mucho no es mucho que con tanto tanto terreno baldío que está por ahí sin ocupación y es una cosa que es una responsabilidad del estado una responsabilidad social de la alcaldía sí y de la alcaldía y del estado no es solamente de buen corazón no es que merecen los niños merecen su espacio merecen su educación su derecho a la educación estamos de acuerdo estamos de acuerdo entonces licenciada cuénteme una cosa usted tiene a su hijo me dice a sus 27 años su hijo sigue asistiendo a la fundación creer nos puede contar específicamente qué tiene su hijo cuál es esa condición especial y cuál ha sido su experiencia en la fundación bueno mi hijo el diagnóstico de él es una hemiparesia o sea una parálisis en un lado de su cuerpo que fue provocado porque lo sacaron con forceps a la hora de nacer camino a los 10 años y cuando estaba él en su proceso el lugar donde estaban mi hijo y otros más cerró entonces ahí nosotros como padres empezamos a luchar y a querer formar una institución ahí fue donde empezó la idea de con profesionales y como padres claro así es de iniciar creer mi hijo inició se ha rehabilitado muy bien él tiene un sí tiene síntomas de autismo pero es una mezcla es un problema de neurodesarrollo son muchas cosas juntas verdad pero él gracias a Dios se ha rehabilitado ahorita nosotros hacemos inserción también o intercambios con otras instituciones entonces él por su edad y porque su programa ya prácticamente lo ha completado en algunos aspectos puede ir a otro lugar entonces hay días que va a la institución o de otro día va a otro lugar y tenemos que ponerlo en diferentes espacios porque ya su edad es aunque neurológicamente aún no tiene ni siete años pero sí físicamente necesito otros espacios mi experiencia pues para que sea parte de la fundadora de Creer y Siga apoyando y verdad porque este es un agregado a la vida sigo ahí es porque en realidad la satisfacción de dar de compartir y más entre personas que tenemos ese común denominador que es tener un hijo con necesidades especiales eso llena como no tienen idea y es una experiencia linda y esto sigue o sea no nos vamos a caer por nada esto sigue y por eso es que pedimos tanto de corazón a la municipalidad que nos respete ese derecho nuestros hijos tienen derecho a seguirse rehabilitando no podemos interrumpir su rehabilitación es como dejarles de dar de comer por supuesto por supuesto es usted una gran mamá Ana Serrano es un placer de verdad compartir con usted estas experiencias seguramente que no ha sido fácil para usted pero bueno hay que echarle ganas y seguir adelante en la vida rápidamente tenemos un espacio de unos 30 segundos licenciada Ligia Castro para invitar a todas las personas para que asistan porque bueno este viernes hay un gran evento señores en el hotel Monte Olivos que la donación completa será para la fundación CREER cuéntenos un poco más es una cena de gala el costo es 250 va a haber música va a haber rifas va a haber una cantidad de eventos que son muy llamativos va a ser en el hotel Monte Olivo que queda aquí en la en el Benque en el barrio el Benque aquí tengo la elección es hotel Monte Olivos 10 calle 15 avenida barrio suyapa muy céntrico aquí en San Pedro muy céntrico esperamos esperamos que participen que vayan no solamente por el aporte de los 250 sino que implica una sensibilización y que conocer la experiencia y los niños y como estos niños pueden participar en la vida social como todos y integrarse socialmente como se merecen y como todos los niños que gusto que gusto yo no sé si aquí Ana Francisca que tiene más ojalá ojalá les vaya muy bien rápidamente tenemos pocos segundos claro claro agradecemos porque el hotel Monte Olivos se tomó la tarea de organizar el evento para nosotros nosotros no estamos haciendo absolutamente nada más que asistir y dar a conocer lo que es la institución ellos están haciéndolo todo así que gracias al hotel y ojalá que otras personas con ese espíritu nos sigan apoyando para poder destinar esos fondos a la construcción de nuestro local esos proyectos de responsabilidad socialmente responsable con gente como ustedes que hacen el bien hombre de una manera desinteresada todos cordialmente invitados para más información llamar al 25 53 70 00 o también pueden llamar al 94 86 28 33 ahí pueden obtener más información para comprar sus boletos 250 lempiras es el costo simbólico para usted ayudar a tantos niños que son beneficiados gracias a la fundación creer que les vaya muy bien muchísimas gracias por estar con nosotros qué gusto tener gente tan especial en bienvenida a la mañana que les vaya muy bien vámonos en este momento con Yulisa y con Lobley que le van a recordar a todos ustedes dónde estamos conectados y de qué manera nos podemos comunicar día a día en bienvenida a la mañana con lobley